Muy bien. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al segundo día de actividades del segundo congreso, la segunda edición de L-10K 2021. Mi nombre es José Luis Echenausia y esta mañana seré el anfitrión de la primera sección de actividades de esta, de nuestro evento. Para nuestra primera plática tenemos la participación de Estrabuelo Capulea, quien nos acompaña desde la Universidad de, perdónenme, que lo olvide, de Grecia. Desafortunadamente ella no se encuentra presente con nosotros y nos hizo llegar su presentación por video. Me voy a permitir dar la introducción a ella en inglés, ya que su presentación es en inglés, y el resto de las charlas las daremos en español. Good morning everybody and welcome to the second day of activities of the L-10K 2021. For the first, my name is José Luis Echenausia Monroy and I'm going to be the host for this first session. The topic of the session is going to be fraccional calculus in dynamical systems. Fraccional calculus is as old as entire order calculus or the calculus that we have been studied since the high school or the university. Since an old topic almost 300 years old, 300 years old, the potential application and the main activity in the research and development of this area has been reached in the last 30 years. For this has been an open source of an open field for researchers, such as Estrabulea, the first panelist of this session, which is going to present his speech virtually in the following clip. Please pay attention and be aware that all the questions for Estrabulea will be sent it here in email. So you can write any question you have for Estrabulea in the chat or in YouTube or in the Zoom session and we will send it here to reach the answer. Please enjoy. Good morning. My name is Stavroula Capulea and I'm a PhD candidate at the University of Patras in Greece under the supervision of Professor Costas Psichalinus. The presented work has been performed in collaboration with Professor Ahmad Elwakil from the University of Sergio in the United Arab Emirates and its title is Approximation of Fractional Order Controllers for Mechatronic Applications. Let's see some background information. Mechatronics is an interdisciplinary field of engineering that combines mechanical, electronic, computer information and control technology. The main objective of this field is to create innovative concepts of technical systems and improve the functionality of the existing ones. The development of such systems includes hardware and software parts that work together to achieve the optimum performance. The control of a mechatronic system aims to manage, regulate and direct the system so that to achieve efficient performance. We use here as design example, this three degree of freedom planner position positioning system, which is described by this transfer function here. The required controller has been designed following the loop shaping method and the obtained controller transfer function is given by this expression. As you can see, it consists of three different parts, a PI phase lag part, and a low pass filter. Considering these specifications, we can see that in our case, the fractional part is actually only the phase lead part with order equal to 1.2. All the frequencies are linearly dependent on a common frequency, which is equal to to 100 hertz. The first step towards the implementation of the controller is the approximation of its function. Two different approximation tools are exploited towards this purpose. And starting from the initial controller function, the applied tools can be either a curve fitting based based approximation tool, fully supported by MATLAB and its built in functions, or a Flores tool, which is actually based on the Flores toolbox provided also by MATLAB software. Applying either one of these methods, the derived approximated function has the form of an integer order rational function with A and B being real coefficients. The first tool, the curve fitting based approximation tool, is actually based on the least square iterative method, and is fully supported by MATLAB software and its built in functions. The first function we use is the FreqResp function, which extracts the frequency response data of the initial controller function. The second one is the is the FRD function, which is used in order to create the frequency response data model. The most important function is this one, the fit FRD function, which actually performs the approximation process through the fitting of the frequency response data and frequency response data with an M slash n dimension state space model. Finally, the final approximated form is obtained using the tough F function. In particular, we use this MATLAB code. In order to describe this procedure, the first step is this one, we use the FreqResp command in order to extract the frequency response data of each part of the controller function, and then raise this data to the corresponding fractional power. In this way, the three parts of the controller functions are obtained. Then, using these parts, we form the whole controller function, and utilizing the FRD command, we form the frequency response data model. The approximation process is performed using the fit FRD command for approximation order equal to M slash n. And finally, the derived approximated form is obtained using the tough F command. The flourish approximation tool is actually MATLAB toolbox, which approximate the fractional order parts of the controller functions separately. And then the product of the resulting functions forms the final approximated form. The access to the Flores environment is performed by typing the command Flores in the command window of the MATLAB environment. Then the Flores toolbox GUI pops up. The controller setup is performed here. There are various types of filters are available. In our case, we use a gain, a PI part, a fractional order lead part, and a low pass filter. And the derived controller function is automatically produced selecting the export controller option. The desired plant function is also formed in this window, selecting the plant system option here. The obtained gain and phase frequency responses regarding the controller and the open loop and closed loop systems as well as the step response of the colosal system automatically appear in the same window. Following each of the two methods for approximating the controller function, considering these specifications here, the resulting integer order rational functions are given by these two expressions. Comparing the efficiency of the two tools, the results in the frequency domain and also the time domain show that almost the same accuracy is achieved. Here are the critical parameters for the open loop and the closed loop system controller plant. Regarding the implementation of the approximated functions, this can be performed utilizing multi-feedback integrator based structures or a partial fraction expansion low pass filter based topology like the one here. In these structures, G and K are scaling factors, while TAF are time constants. Here we see the fitter for day approximation tool and the corresponding implementations. In this slide, we see the implementations in the case of the Flores function. The main difference between the two cases is that in the first case, the fitter for the function, a gain factor is omitted due to the three slash four order of the function, while in the second case, a three slash three function is implemented, while also an integer order in the greater stage is required. The calculated values of scaling factors and time constants for the fitter for the tool and the Flores tool are tabulated here. Where the partial fraction expansion based structure seems to be the best option in terms of spread of the values. And circuit complexity. And circuit complexity. So, in this case, we will need five or six CFOAs, 13 or 14 resistors, respectively, and four capacitors. The CFOA based apology for the fitter for the approximation approximation tool is demonstrated here. Where the important advantage is that the sensitive K zero scaling factor is omitted. The corresponding topology for the corresponding topology for the second approximation tool is this one, where an extra integer order part is also required. Considering the fitter for the tool as more advantage option, the simulation verification is based on this approximation case. In this table, the values of the utilize resistors and capacitors of the partial fraction expansion based apology are summarized. Well, we used the ORCID-PSPICE simulator and the AD844 CFOA with a derived gain and phase frequency responses regarding the controller demonstrated in this graph. As you can see, the SPICE plot, which is the blue line. The approximation plot, which is the red line, and the ideal plot, which is the dust black line, are very close to each other, confirming the correct operation of the controller. The corresponding responses for the open loop controller plan system are given here. You can see that the SPICE and ideal plots are very close within the whole frequency range of interest. While the values of the critical parameters of gain margin and crossover gain frequency, as well as the phase margin and the crossover phase frequency are very close to the theoretically calculated values. The same also holds for the step responses of the closed loop system controller plan, with the critical values of overshoot, rise time, and settling time being very close to the theory. This confirms the correct operation of the system. The sensitivity performance of the controller is evaluated using the Monte Carlo analysis tool provided by the ORCID-PSPICE simulator for 500 runs. Here are the statistical plots, statistical histograms, regarding the gain margin and the phase margin, with the values of the standard deviation and the mean values, in its case, confirming the robustness of the open loop system controller plan. The same derivation results from the statistical histogram of the settling time for the closed loop system controller plan, where the standard deviation is very low in this case too. Concluding, two different approximation tools for approaching fractional order controller transfer functions are discussed and compared in this work. The first one is a curve rating based approximation tool supported by the FITFRD MATLAB built-in function. And the second one is the FLORES tool, supported by the FLORES toolbox provided also by MATLAB. A three-stage fractional order control system suitable for a planar position positioning mechatronic system is utilized as a design example. And the main derivation tool and the main derivations are, first, the simple procedure, which is supported by MATLAB software and its built-in functions in FLORES toolbox. The high-level accuracy is achieved in both approximation processes. The FITFRD tool is more advantageous in terms of active and passive component count, as well as of the spread of the passive elements values. While the FLORES tool offers a user-friendly interface with several capabilities, including tuning, evaluation of open loop and closed loop system behavior, and also sensitivity and noise performance. Suggestion for future work is the application of these approximation tools to controller functions with more than one fractional part. In this case, we expect that the first tool, the curve fitting based approximation tool, outperform the FLORES toolbox as it approximates the whole function and not each part of the function separately. Thank you. Very well. Well, we appreciate and we really thank you to Seratubola for his very nice presentation, the effort in participating in the event by sending us this video and letting letting us the email to contact her. As I said at the beginning, the questions for Seratubola can be sent to all the organizers and in the chat on YouTube, and all the questions will be sent to Seratubola in order to be answered. One of the main questions that I could be asked about this presentation will be if she could tell us any advantage of using the fractional order controller versus the integral order controller. But it's very nice to see that all the development can be applied and has all the support in MATLAB for the construction, which we know how easy becomes our lives when that's happened. Again, thank you very much, Seratubola, and we will be in touch. Thank you very, very much. El cálculo fraccionario lo que nos habla es una generalización del cálculo de orden entero que nosotros conocemos, el cálculo infinitesimal que nosotros aprendimos y estudiamos desde la preparatoria o primeros cursos en la universidad, es un cálculo de orden entero. ¿Qué significa? Calculamos la primera derivada o la primera o la integral de una función. El cálculo fraccionario, si no estamos metidos en el área y puede que algunos de nosotros sean nuestras primeras aproximaciones en esto, puede sonar algo extravagante, complejo o nuevo, que pareciera de reciente creación, siendo esto un tanto falso ya que tiene casi la misma edad. El cálculo de orden entero cuando lo fundamentó Newton en el 1666 y después reforzado con Leibis en el 95, 1695. Por esas mismas fechas es que se planteó la idea del cálculo fraccionario y se desarrolló prácticamente a la par que el cálculo de orden entero que nosotros conocemos. Entonces, nuevo no es. Pero su uso, desarrollo y explotación en investigaciones científicas aplicado en sistemas dinámicos tiene un reciente auge, pudiéndolo situar a lo mejor en unos 30 años, no más de 30 años, que ha ganado fuerza la aplicación del cálculo fraccionario en el quehacer científico. Como ejemplo, una de las investigaciones como los que nos plantea la compañera Greta. En este mismo orden de ideas, entonces, ahora tenemos la participación de Oscar Martínez Fuentes, que nos acompaña del INAWE, con su plática titulada Algoritmos de Estimación Dinámica Mitag Lefer, para sistemas caóticos de orden fraccionario. Oscar, ¿estás listo? Sí, claro. Muy bien, Oscar. Entonces, el auditorio es todo tuyo. Gracias. Comparto pantalla y vamos a... Bueno, voy a compartir... Aquí está. Vamos a compartir... Creo que ya está. Listo. Ya se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve, Oscar. Ok. Buen día a todos. Soy Oscar Martínez. Actualmente estoy en INAWE. La presentación... Bueno, le dejé el título en español, aunque ya después ya lo dejé en inglés. Pero bueno, ya no le quise cambiar el título porque ya se había dado así. Bueno. La dividí en dos partes. Primero voy a dar una explicación así muy general. Para los alumnos de licenciatura que quizá por ahí nos acompañen. Sobre qué es el cálculo fraccionario y algunas cosas y herramientas que a veces necesitamos para trabajar con esto. Y ya luego, bueno, les voy a presentar unos algoritmos de estimación que se tienen por ahí. Introductorios también. Y sería todo por hoy. Bueno, vamos a empezar porque hay poco tiempo. Entonces, ¿cómo trabajamos con el cálculo fraccionario? Pues el cálculo fraccionario, como lo comentaba el doctor José Luis, pues consiste en generalización de cosas. ¿Qué cosas? Pues las cosas que han estudiado desde sus cursos de preparatoria del cálculo. Pues hay que generalizarlos en cierto sentido y ahorita vamos a ver por qué. Para generalizar cosas vamos a utilizar algunas funciones especiales. Y la primera de todas aquellas funciones especiales que se utilizan es esta que les presento en la ecuación 1, que se llama función gamma. Bueno, tiene muchas propiedades, no voy a meterme en eso. La definimos de esta forma, pero bueno, ¿para qué nos puede funcionar esta función? Pues de alguna manera interpola los valores de la bien conocida ya función factorial. De momento, yo voy a considerar que el argumento de mi función gamma es un número real positivo. Sin embargo, podríamos extenderlo a números complejos, considerando nada más que la parte real del número complejo, pues no sea ni cero ni negativo entero. ¿Por qué? Porque bueno, la función gamma en esos puntos tiene polos simples, o sea, tiene algunas singularidades, si las queremos ver así. Geométricamente, en el caso de los argumentos en números reales, la función gamma se ve así. Del lado izquierdo vemos dónde están las singularidades, o bueno, en este caso asíntotas. Y desde un punto de vista de números complejos, la función argumento, bueno, la función magnitud o valor absoluto de la función gamma la visualizamos así. Y bueno, aquí se ven los polos. Bueno, algunos de nada más. Oscar, Oscar, si me permites interrumpirte un poquito, ¿sería posible que pusieras en pantalla completa? Ah, sí, claro. A ver si... Gracias y disculpa. Ahí está ya. ¿Sí se ve bien? Sí, perfecto. Muchas gracias. Sí, listo. Aquí está para anotar. Muy bien, ya. Bueno, otra de las herramientas que también por ahí vamos a utilizar es una función que se llama función beta, es la integral 2. Y la única función que por ahora le podríamos considerar es que la podemos relacionar con la función gamma con la ecuación 3. Y bueno, por aquí les hago un comentario que para qué nos puede usar, pues para reducir muchos cálculos. Si se ponen ya a trabajar desde un punto de vista teórico el cálculo fraccionario, pues por ahí hay que hacer un chorro de integrales. Y muchas veces es un poco cansado por ahí hacer tanta talacha, pero bueno, con esta función nos ayuda bastante a reducir tareas. Bueno. Ahora, vamos a empezar a trabajar de las generalizaciones. ¿Cuál va a ser una de las primeras generalizaciones? Bueno. Si se acuerdan, la función exponencial la podemos definir de manera como este límite o en serie de potencias de esta manera. Y bueno, la función exponencial siempre o casi siempre aparece en la solución de ecuaciones diferenciales. Las que ustedes han trabajado en sus cursos. Por ejemplo, esta ecuación diferencial que aparece aquí abajo con la condición inicial que en 0 vale 1. Bueno. ¿Cómo generalizamos esto? Bueno, vamos a generalizarla así directamente. La vamos a generalizar con esta función, la serie número 4, o incluso la serie número 5, las cuales vamos a llamar funciones de Mita-Kleffler. Son series, ¿sí? Donde, bueno, aparece un parámetro aquí que le podemos ir dando. En este caso, en la ecuación 4 es el parámetro alfa, donde nuestro índice corre desde 0 hasta infinito. Y en el caso de la ecuación 5 es una serie también, pero ya aparecen dos parámetros. Si observan aquí, el valor de beta cuando lo hacemos 1 nos permite recuperar la serie número 4. Pero algo más interesante es que cuando hacemos alfa y beta igual a 1, recuperamos la función exponencial. O sea, la función exponencial la podemos ver como un caso particular de funciones de Mita-Kleffler. O sea, de un caso más general, podemos trabajar a la función exponencial como un caso muy particular. Y, bueno, geométricamente, algunos casos se ven así. Vean que cuando el alfa es positivo y el otro parámetro es 1, la función Mita-Kleffler siempre está arriba del 0. Lo cual, para fines de convergencia y cosas de sistemas dinámicos, nos puede servir bastante para acotar cosas. Bueno, algunos ejemplos más, pues, son estos. Del lado izquierdo les presento funciones clásicas que tal vez vean en sus cursos, por ejemplo, la función seno, coseno o coseno hiperbólico, que utilizando la función de Mita-Kleffler se pueden reescribir fácilmente. Entonces, si estamos trabajando ecuaciones diferenciales fraccionarias y nos quedan por ahí soluciones, pueden tal vez no quedarnos en función de senos o cosenos, o exponenciales como tal, pero así nos pueden quedar por ahí funciones del estilo, de las que están del lado derecho, como las funciones de Mita-Kleffler. Bueno, continuemos. Ahora, ya que plantee tres funciones especiales, vamos a platicar un poquito de la integral de Riemann-Lewbill, que es como la primera generalización, o la bien llamada integral fraccionaria. ¿Qué sería esto? Bueno, ¿qué es lo que hacemos generalmente en nuestros cursos clásicos de cálculo? Tenemos una función, le voy a llamar una función, voy a asumir que se puede integrar y todo, por ahora no entraré en detalles, la cual voy a suponer que la puedo integrar una vez, a lo que me da lo puedo volver a integrar, o sea, sería la integral de manera contigua de la misma función, la puedo volver a integrar, y así me puedo ir, ¿sí? O sea, geométricamente el orden de integración sería uno, dos, tres, de manera repetitiva, ¿sí? Bueno, esto se puede reescribir de manera compacta como esta integral, que se le llama la NFO integral, o la integral iterada, o la integral de Cauchy, ¿sí? La cual nos permite calcular, por ejemplo, una integral, o una función integrarla cinco veces consigo misma, o diez veces, ¿sí? De manera, digamos, compacta, pues de esta forma. Ahora, aquí viene como que la primera idea intuitiva de qué pasaría si hacemos ciertas restricciones. Hasta ahora, pues yo estoy asumiendo que el valor del orden de integración es n, que es un número entero, positivo, pero ¿qué pasa si ese número entero es un número positivo arbitrario? O sea, donde yo nada más trabajaba, digamos, de manera discreta, podría ahora preguntarme qué pasa si yo no todos esos huecos. Y considero que el orden de integración puede tomarse dentro de todo ese intervalo, de cero en adelante. O sea, donde la n ya es un número positivo y arbitrario. Bueno, pues, si nosotros cambiamos esa n por ese número alfa arbitrario, y consideramos que la función, o la función factorial se puede relacionar con la función gamma de manera intuitiva, y de manera directa, digamos, pues entonces, esa integral se puede reescribir así. Y esta integral que vemos aquí nos permite calcular la integral de cualquier función bajo ciertas condiciones, obviamente, del orden que nosotros queramos. Es decir, nos puede funcionar para calcular la integral de orden .5, la integral de orden 1.2, la integral de 2.5, ¿sí? Ya no nada más. Y claro, también las integrales clásicas, la primera integral, la segunda, la tercera, de la misma función. Pero bueno, aquí lo interesante es que nos puede permitir calcular integrales que de manera clásica tal vez no podíamos antes, o que tal vez no tenían sentido hacerlo, pero ahora sí. Algunos ejemplos, bueno, aquí les pongo la función t a la beta con beta mayor que menos 1, y considerando que el orden de integración es positivo, si nosotros calculamos, por ahí hacer toda la talacha, pues la integral se puede reescribir de esta forma. Y bueno, como caso particular, les pongo la función raíz cuadrada de t, y calculamos la integral de orden 1.2. La integral de orden 1.2 queda de esta forma, como raíz de pi entre 2 por t, que si observan, pues queda básicamente una recta que vive entre la función original y su integral clásica, si lo queremos ver así. Entonces, de alguna manera, si nosotros empezamos a variar el orden alfa, lo que vamos a ir obteniendo, pues son funciones que interpolan la función y su integral, digamos, de orden 1, o de orden 2. Entonces podemos ir por ahí interpolando valores. Otra función que es bien clásica, pues es la función seno, y vean cómo su integral queda en función de la Mittag-Kleffler function. También. Y bueno, aquí pueden hacerle casos particulares, cuando alfa es igual a 1, y recuperan por ahí el coseno. En realidad, cuando hacen alfa igual a 1, lo que recuperan es 1 menos coseno de t. Bueno, ya que establecimos, entonces, una integral por ahí fraccionaria, si lo queremos ver así, ahora vamos a preguntarnos qué pasa si a esta integral le metemos el operador derivada. Entonces, vamos a formalizar dos operadores que por ahí aparecen, que son los más clásicos que se han utilizado hasta ahora. Primero, voy a suponer que a una integral fraccionaria yo le calculo su derivada entera, y obtenemos esta ecuación número 7. Esta ecuación número 7, así, tal vez se vea medio extraña, pero pues me sirve calcular para derivar, me permite calcular derivadas fraccionales. Es decir, yo puedo calcular ahora ya no integrales, sino derivadas de cualquier orden. La derivada de orden punto 5, la derivada de orden punto 1, la derivada de orden tres cuartos, se puede. En particular, pues, para el caso de sistemas dinámicos, muchas veces, o lo que más ha trabajado, es considerar el valor de alfa entre 0 y 1. Entonces, vean, como ya estoy formulando operadores, yo con esto podría tal vez formular ecuaciones diferenciales. Pero bueno, ahorita vamos a esa parte. Otra cosa importante que también es bueno notar, es que vean cómo la derivada ya no aplica sobre un punto, sino sobre un intervalo. Por eso a veces se dice que estos operadores guardan memoria de alguna manera. Algo curioso, considerando esta derivada, es que si nosotros agarramos la función constante y hacemos por ahí los cálculos, nos va a dar que la derivada de una constante nos da todo esto. Pero aquí lo interesante es que esta cantidad no es 0. O sea, que la derivada de una constante no es 0. Y es lo que uno generalmente espera cuando trabajamos en cálculo. Bueno, otro operador que también por ahí aparece es la derivada de Caputo, que se define muy parecido al operador anterior, pero en lugar de derivar una integral, lo que hacemos es calcular la integral fraccionaria de una derivada entera. O sea, de una derivada que ustedes saben hacer. Entonces, bueno, queda el operador de esta manera, de caso particular para alfa entre 0 y 1, queda como la ecuación E10, que es la que generalmente nosotros utilizamos. Y bueno, aquí algo interesante es que, bueno, si nosotros agarramos la función constante, pues la derivada de Caputo sí es 0. Y ahora, estos operadores tienen transformadas de Laplace, incluso para transformadas de Laplace, ya sea para la integral, para las derivadas, el operador de Caputo involucra condiciones iniciales enteras, las cuales están asociadas a sistemas físicos. Sin embargo, la derivada de Riemann-Lewville por ahí en las condiciones iniciales tiene algunas cosas muy interesantes, porque las condiciones iniciales están en función de derivadas fraccionarias, lo cual físicamente a veces es un poco complicado de visualizar o de trabajar. Bueno, ahora, les decía yo, ya que trabajamos, o bueno, no hemos trabajado como tal, pero al menos ya platicamos de que hay operadores de orden fraccionario, podemos entonces empezar a trabajar con modelos matemáticos que están dados por ecuaciones diferenciales y considerar que ahora su dinámica ya no es una dinámica entera, sino una dinámica de orden fraccionario, donde el alfa pues puede ser positivo, puede vivir entre 0 y 1, entre 1 y 2, entre 2 y 3, o bueno, el valor que ustedes deseen. Técnicamente, pues nada más se han trabajado valores entre 0 y 1 o a lo más entre 1 y 2, porque bueno, ya para fines de convergencia, a veces la función de Mittag-Leffler pues ya cruza el 0 y eso ya no nos sirve tanto para hacer acotaciones por ahí, pero bueno, eso ya es otro asunto. Voy a suponer entonces que voy a saltarme un poquito, digamos, y que ahora ya que tengo por ahí sistemas de ecuaciones diferenciales, tengo por ahí un sistema de ecuaciones lineal, y si ustedes ya llevaron su curso de teoría de control, por ahí sus profesores les tuvieron que decir que si quieren que el sistema sea estable, pues los valores propios de un sistema pues tienen que estar en el semiplano complejo izquierdo para que haya estabilidad. Sin embargo, lo interesante de estos sistémitas con la derivada fraccionaria modelados de esta forma es que este orden de derivación nos permite extender el plano donde puede haber estabilidad. y esto lo vamos a ver así. Voy a suponer que tengo un sistema lineal modelado de esta forma. Bueno, ahora los valores propios de la matriz A no necesariamente tienen que estar en el semiplano complejo izquierdo, lo pueden hacer obviamente, pero van a tener un poquito más de libertad y esa libertad la va a dar esta región que aquí les estoy escribiendo. Bueno, ¿cómo se ve geométricamente eso? Se ve de esta manera, del lado izquierdo. Cuando el valor de alfa está entre 0 y 1 vean cómo la región de estabilidad aumenta y ya incluso hay partes del semiplano complejo derecho donde podemos posicionar los polos y el sistema va a seguir siendo estable. Aquí el problemita es que si nosotros empezamos a trabajar con valores de alfa más grandes, por ejemplo de 1 a 2, incluso ya va a haber regiones en el semiplano complejo izquierdo donde antes no lo había, donde el sistema se va a ver inestable. Entonces, bueno, esa es una cierta restricción que podemos ir evitando si lo queremos ver así y por eso trabajar únicamente entre 0 y 1 y la alfa. Bueno, ahora, esto es para sistemas lineales, pero para sistemas no lineales no hay mucho trabajo, al menos desde el punto de vista analítico, que nos permita trabajar con las soluciones como tal y agarrar un sistema y decir, esta es la solución. Así que hay métodos por ahí. Uno de los métodos es trabajar como tal la acotación de la solución y hablar de cómo esta se mete dentro de alguna bola geométrica. Entonces, hay un primer concepto que es el concepto de estabilidad Mitak-Leffler y nos dice que cuando tengamos un sistema no lineal de esta forma, si nosotros logramos acotar la solución del sistema por esta función como la desigualdad 12, entonces la solución del sistema es Mitak-Leffler estable. Y bueno, ya dependiendo del dominio, puede ser local o puede ser globalmente. Bien. Ahora, pero ¿cómo llegar a esto? ¿Cómo lo podíamos trabajar? Bueno, para eso hay muchos resultados, uno de ellos es utilizar funciones que sean de estilo de estilo del IAPONOP y bueno, las restricciones sobre esta función es que tiene que estar acotada como la desigualdad 13 y luego haciendo por ahí trabajando con la dinámica del sistema, lograr acotar a la derivada de nuestra función del IAPONOP de la forma de la desigualdad 14. Si nosotros logramos probar 13 y 14, entonces podríamos probar que la, o que el punto de equilibrio de nuestro sistema fraccionario no lineal es Mitak-Leffler estable y por las características de la función de Mitak-Leffler el sistema entonces tiene estabilidad asintótica. Bueno, ahora, teniendo ya este resultado interesante, pues cómo voy a proponer la B. Ese problema de la B no nada más está en sistemas fraccionarios sino en teoría de control clásica. El problema de determinar la B pues no siempre es tan fácil. Generalmente uno utiliza las funciones B clásicas pero a veces sí es un reto estar construyendo la B que nos funcione porque a veces hay Bs o funciones de candidatas que hacen que el sistema o prueban que el sistema no es estable y si lo es o viceversa y entonces hay que estar ahí construyendo y viendo cómo armarlas. Pero bueno, suponiendo que yo ya tengo por ahí mi B una B clásica es la siguiente es esta B acá está y esta B que es X transpuesta PX con una P definida positiva satisface que su derivada fraccionaria sea cota por esta desigualdad 15. Pongo aquí la cota y no hice un comentario también extra y es que me lo salté pero bueno de una vez lo comento. Otro de los retos que hay en cálculo fraccionario es que la derivada de un producto de funciones nos queda como una serie infinita y entonces no es tan sencillo trabajar con eso. Así que por eso se han ido construyendo algunas desigualdades que al menos en la parte de teoría de control funcionan bastante bien al momento de hacer análisis de estabilidad. Bueno, continuemos. Ahora sí, ya que tenemos algunas herramientas que nos puedan funcionar para trabajar con la estabilidad y la función mitad-kleffler pues vamos a ver uno de los tantos problemas que hay en teoría de control. Uno de ellos es el problema de observación. Entonces, bueno, voy a trabajar por el momento nada más con sistemas de este estilo donde yo voy a suponer que tengo una salida nada más que es la única que yo conozco pero el problema es que bueno si mi estado o mis variables son, no sé, 10 y de esas 10 yo nada más conozco una pues ¿cómo le hago para conocer las nueve restantes? Es decir, ¿cómo conozco las n-1 variables? Para eso lo que voy a hacer es que considerando lo que yo conozco de mi sistema voy a agarrar esa información la voy a meter a otro algoritmo y ese algoritmo me tiene que permitir estimar las variables que yo no conocía. Bueno, características que debe de cumplir este algoritmo es que bueno que para condiciones o bueno para un tiempo inicial tanto para el sistema original y el observador cuando ambas coincidan pues a partir de ese momento las variables tienen que valer lo mismo y que bueno que la convergencia tiene que ser suficientemente rápida para cualquier condición inicial. Bueno, entonces voy a definir un sistema dinámico de esta manera como la ecuación 17 entonces voy a buscar algunas condiciones que debe de cumplir la función g para que yo logre determinar algoritmos o proponer dinámicas que me permiten estimar variables desconocidas. Lo que ahorita voy a hacer es que voy a buscar algoritmos que su convergencia se esté rigiendo por la desigualdad 18 es decir acotarlos por la función de Mitag-Kleffler. Ya vimos que la función de Mitag-Kleffler para alfas positivos se mantiene arriba del cero y entonces yo podría acotar la norma de mi error abajo de esa función. Entonces es una cota rápida un decaimiento digamos relativamente rápido que podríamos acelerar por ahí en función de las ganancias del observador. Bueno de aquí si observamos pues ya sabemos que la función de Mitag-Kleffler converge a cero y entonces podríamos acotar la función del error de esta manera. Así que bueno vamos a ver qué hacemos. Voy a suponer que la función g tiene esta forma la de la función 20 de esta forma y entonces observen que aquí ya aparece la dinámica que quiero igualar. Entonces lo que tengo que lograr es que la función g se haga cero y eso va a pasar cuando las salidas sean iguales así como lo dice la restricción número 20. Bueno entonces por ahí hay algunos resultados que se han propuesto sobre la función de Liapunov que previamente platicábamos y es que si nosotros logramos proponer una función de Liapunov que cumpla la desigualdad 22 y 23 vamos a poder lograr entonces construir algoritmos que nos permiten acotar la convergencia de las trayectorias de la forma de la desigualdad 24 y fíjense cómo pues de alguna manera vamos a aplazar a las trayectorias y ahí se van a mantener y entonces asintóticamente pues vamos a tener convergencia bueno como caso particular voy a agarrar a la G esta G de esta forma como la forma 25 que si han trabajado con observadores pues les va a resultar muy conocida entonces si nosotros trabajamos con esa forma G pues la condición que se debe de satisfacer es la que les muestro aquí en color azul ¿sí? pero para eso pues debemos encontrar matrices K y matrices S definidas positivas de manera que se puedan acotar por la norma del error de esta manera si nosotros logramos hacer eso esto es como la dinámica clásica de un observador pues la convergencia de las trayectorias se va a lograr acotar de esta manera y vean cómo aparece aquí la función de Mittag-Kleffler y podemos acotarlo con los valores propios de la función S que tengo aquí bueno ejemplos que cumplen estas condiciones bueno pueden ser estos sistemitas por ejemplo voy a suponer que mi sistema al que yo quiero estimarles sus variables tiene la forma 27 la función C es una función Lipschitz la función C nada más tenemos una salida y bueno si yo propongo el observador de la ecuación 28 puedo probar que eso cumple todo lo que estamos platicando aquí arriba y haciendo la matriz de ganancias esta F infinito obteniéndola a partir de la solución de la ecuación diferencial 29 no es complicado trabajar con eso bueno no voy a entrar en detalles pero bueno este algoritmo cumple este acotamiento que estamos acá y bueno aquí observamos que la norma o bueno más bien la función de Mittag-Kleffler en su argumento depende de una variable theta y esa variable theta es la ganancia de nuestro observador entonces si este valor de theta lo que estamos a hacer más y más grande pues la tasa de convergencia va a ser más rápida bueno aquí tenemos un ejemplo este es un sistema caótico de tipo horneodo aquí pongo sus condiciones iniciales el orden de derivada es .92 y bueno aquí se alcanzan a ver la estimación que se hace que si es relativamente pues es rápida pues ahí va x1 aquí está x2 y análogamente para x3 pues aquí lo podemos visualizar no pongo el plano de fase pero bueno si hacemos el plano de fase por ahí pues se hace el atractor ahí bonito otro algoritmo que también funciona es este aquí la idea es que entre más valores de sumandos tengamos la convergencia va a ser más rápida igual este sistemita permite obtener convergencia Mittag-Kleffler y bueno aquí como ejemplo metemos un sistema Rossler y aquí ponemos la estimación que se obtuvo que igual pues fue rápida y aquí está tanto para x1 para x2 y para x3 entonces bueno y bueno ya para terminar pues que fue lo que hicimos platicamos así muy muy rápido de que es el cálculo fraccionario algunos conceptos de estabilidad vimos algunas condiciones para diseñar algoritmos de estimación y estos algoritmos pues tienen una tasa de convergencia digamos definida a través de la función de Mittag-Kleffler ahora ahorita nada más platiqué de dos operadores que es el operador derivado de Riemann-Lubin el operador de Caputo sin embargo hay un chorro de operadores más uno muy interesante es el que se da a partir de esta integral 34 donde tenemos kernels analíticos y si ustedes aquí van cambiando este kernel pues van a ir recuperando varios operadores en particular los que vimos hoy pero también hay otros como el de Atangana-Baleano o la derivada conformable o la derivada de Caputo-Fabricio o algunos más generales donde el orden de la derivada puede ser complejo o incluso variante en el tiempo y bueno creo que es todo por hoy aquí está mi correo de nuevo gracias por su atención a los que andan por ahí y bueno y también las referencias que se utilizan y bueno hay más referencias que bueno ya dentro de los artículos se pueden se pueden checar gracias muy bien Oscar muchísimas gracias este muy muy bonita tu presentación tenemos aquí alzada la mano del doctor líder este Jaime es que te quiere hacer alguna pregunta hola buenos días con todos hola buenos días también agradecer me gustó la plática yo soy un poquito neófito en esta área y fíjate que me sirvió bastante me gustó esos resultados en análisis de estabilidad pues en su caso simple x punto es igual a lambda por x si tú haces su análisis de estabilidad ya te pasaste bueno puede ser ese este diapositivo lo anterior si lo hacemos análisis de estabilidad de forma entera vamos a ver que si la parte real si la componente real no el exponente de la punta es positiva va a ser va a ser como se llama estable no perdón inestable pero la parte negativa si es negativa el exponente va a ser estable si es positiva inestable pero acá en tu gráfica veo que tienes componente real que pertenecen al plano a la sección positiva de la parte real no que entera era solamente de de admitir solamente que la parte real sea negativa acá yo veo en la figura izquierda por ejemplo si de hecho aquí si usted hace alfa igual a 1 uno recupera pi medios y recupera entonces la zona de la izquierda ok nada más que no la quise poner pero bueno acá está no sé si se ve el pdf que acabo de compartir no se ve ahí está ahí está ahí está sí sí ah bueno mire cuando está alfa igual a 1 pues aquí está la la región estable la clásica digamos y el sistema clásico de x punto igual a x incrementa su dinámica entonces cuando empezamos a variar el alfa pues pueden aparecer casos de pero si nosotros empezamos a aumentar el alfa muy muy grande esta región se puede hacer más chiquita se hace más chiquita tanto que pues se reduce bastante entonces ya para fines prácticos pues ya tal vez no sea tan viable y para el caso si tuvieras un punto neutro una que hace su análisis de estabilidad y dando igual a cero por ejemplo la parte real a cero tienes un punto fijo neutro que también se lo llama ciclos límites ah ya bueno este es un sistema lineal digamos clásico ya usted ya se va en el caso de y todo eso sí no eso ya sería un análisis digamos clásico sí sí y bueno ya lo de los planos de fase aquí no lo estoy tratando pero bueno ese es otro análisis digamos paralelo que igual también es está está interesante verlo que igual después lo podemos echarlas con charlar yo estoy contento por tu plan y yo fíjate que me siento bastante sí la otra pregunta creo que dije en CISO A en CISO B no sé cuántas preguntas permites hacer José Luis tenemos tiempo usted échale ok en cuanto siempre he visto clásicamente que para que diseñen su superficie de la cunófono no generalmente clásicamente ponen la ecuación de una parábola donde tiene un solo pozo potencial no la posibilidad de considerar doble pozo de potencial o más pozo de potencial si hay trabajos ¿a qué me quiero referir? por ejemplo el oscilador Tufi tiene doble pozo potencial y la estabilidad ¿no? se debe a esos pozos a cada uno tiene dos puntos estables tú sacas su función potencial del Tufi vas a encontrar doble pozo de potencial la pregunta es la gente que trabaja en control ¿es posible diseñar superficies o función de la pero de varios pozos de potencial con la idea de diseñar estados multiestables? claro o sea aquí puse digamos la básica la que es a ver déjeme ver si puedo rayar acá aquí puse la clásica la que es B igual a X transpuesta a PX y estoy considerando la derivada de Caputo sin embargo hay otros operadores porque como sabe por ejemplo si trabajamos en sliding mode a veces no hay lados derechos continuos o discontinuos y entonces como que la derivada por ahí pierde algún sentido pero también hay otros operadores que pueden generalizar y ya hay trabajo considerando otros tipos de funciones de Leap1 si lo hay aquí nada más estoy trabajando con una clásica pero si si lo hay ya hay avance en considerando otro tipo de operadores que permiten otro tipo de dinámicas pero si si lo hay diseñar sistema ad hoc digamos ok esa es mi pregunta disculpe mi pregunta eran demasiadas básicas no no se preocupe sale gracias muy bien muchas gracias al doctor Reeder no sé si hay alguna otra pregunta que alguien quiera hacerle a Oscar ¿no? bueno si no de todas formas nos dejó sus datos de contacto y por cuestiones de tiempo entonces agradecemos su amable presentación a Oscar y proseguimos con el programa gracias gracias Oscar la siguiente plática está a cargo de un brillante investigador que tengo el gusto y el placer de conocer está a cargo de Héctor Gilardi investigador de la Universidad Panamericana módulo Aguascalientes él nos va a hablar su plática está titulada on the relationship with the integrated and fractional PWL systems with multistable behavior que en español es la relación entre multistabilidad en sistemas de orden entero y fraccional en sistemas PWL sin más algarabía le cedemos los controles y el auditorio es todo suyo doctor Gilardi gracias gracias José Luis este si se escucha bien si todo bien ahí si se ve la pantalla se ve se la ponemos en pantalla completa se ve todo bien si se ve si si perfecto va pues pues muchísimas gracias por por la presentación este dados los comentarios de de tanto de José Luis y y de nuestros ponentes pues creo que ya casi se completó la introducción de mi charla este entonces nos iremos un poquito más rápido bueno pues en general vamos a platicar un poquito sobre cómo relacionar o si es posible relacionar de alguna forma algún sistema entero en este caso sistemas multistables con comportamiento basados en sistemas lineales con un sistema fraccionario que también es multistable y basado en la misma en la misma arquitectura o en el mismo campo vectorial está dividida la charla en cuatro pequeñas secciones una breve introducción y como les decía pues ya está este casi platicada por por las pláticas anteriores un poquito de la teoría en la cual estamos construyendo el el trabajo los sistemas multistables de orden entero y los sistemas multistables de orden fraccionario entonces bueno pues ¿qué es la multistabilidad? la posibilidad de encontrar múltiples estados finales estables de forma sencilla podemos verlo primero como una percepción visual la imagen que tenemos del lado izquierdo dependiendo del punto de enfoque de nuestros ojos podemos observar dos imágenes una una copa y la otra dos rostros mirándose enfrente entonces si nosotros cambiamos un poco el enfoque o asociado a la condición inicial donde nuestros ojos van a enfocar es que podemos intercambiar entre observar estas dos imágenes y ojo pues es la parte importante aquí es que le podemos llamar multistabilidad es porque no podemos observar las dos cosas al mismo tiempo o veo los rostros o veo la copa en la imagen del lado derecho tenemos el el retrato de fase de un sistema mecánico clásico que es el péndulo bueno pues el péndulo con fricción presenta multistabilidad en sus múltiples puntos de equilibrio físicamente o espacialmente nosotros en un péndulo real solo vamos a ubicar siempre un punto de equilibrio estable que es en menos pi medios pero geométricamente pues vamos a tener una infinidad de puntos de equilibrio dependiendo de la condición inicial el péndulo puede dar cierto número de vueltas y converger finalmente al punto de equilibrio hay muchas áreas del conocimiento en donde la multistabilidad se ve presente en distintos fenómenos o en distintos mecanismos por comentar algunos pues puede aparecer en sistemas biológicos en reactores químicos en medicina en electrónica en sistemas de percepción entre muchos otros la primera aplicación conocida sobre el cálculo fraccionario es el problema de la tautocrona esta es una curva en la cual sin importar de donde se deje caer el objeto siempre va a llegar al mismo tiempo a la parte baja de la curva entonces la aproximación o la estimación de esta curva que cumple esta característica fue lograda a través del cálculo fraccionario y pues como les comentaba es conocida como la primera aplicación práctica o real del cálculo fraccionario pero cuál es el problema pues el cálculo como ya comentaron es una generalización de las nociones de cálculo diferencial integral que todos conocemos sin embargo carece de interpretaciones físicas y geométricas que nos ayuden a a priori poder aplicarlas a resolver problemas de una forma más acertada el trabajo que 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 les presento está basado en la en el operador fraccionario de caputo este que igual ya vimos anteriormente pero aquí está la la definición del operador este como ya nos comentaron también pues está basado principalmente en el uso de la de la función gamma entonces considerando el operador de caputo nosotros podemos definir un sistema invariante en tiempo como está escrito en la ecuación 3 en donde se consideran distintos órdenes de derivada particularmente en este caso partimos de que estos órdenes sean números racionales por por simplicidad y para qué porque esto nos permite entonces encontrar múltiplos de estos órdenes de derivada de tal forma que podamos escribir nuestro sistema o nuestra ecuación diferencial como un sistema de j ecuaciones diferenciales o de n mayúscula ecuaciones diferenciales que sean del mismo orden de derivada ¿si? ¿para qué nos sirve esto? entonces digo en una forma ideal entonces podemos escribir nuestro sistema como un sistema lineal con una matriz un operador lineal a de n por n este el cual contenga solo un orden de de derivada ¿no? otra ventaja de esto es que entonces podremos mapear todos nuestros órdenes de derivada al intervalo 0 1 y con ello entonces como vimos en la presentación del ponente anterior solo consideraríamos un caso en la modificación de nuestro de nuestro plano complejo para determinar la estabilidad considerando que todas las derivadas en su orden mayor puede ser 1 podemos acotar la estabilidad de de nuestro sistema a solo el múltiplo de k por pi medios de que hace el orden de derivada y hablar de la estabilidad entonces gráficamente pues lo vemos así la región de estabilidad se incrementa al considerar órdenes de derivada menores que 1 y en el caso en el que q es igual a 1 volvemos al caso de cualquier sistema entero en donde el semiplano está definido por la parte real positiva y la parte real negativa el tipo de sistemas con el que trabajamos en general es una es una clase de sistemas lineales afín con la parte afín siendo una una parte por partes la cual nos permite conmutar el sistema de acuerdo a ciertos dominios previamente definidos una forma conveniente de trabajar con estos tipos de sistemas para que generen caos y sistemas multienroscados es basándonos en una ecuación tipo YERC la cual está representada por el operador lineal descrito en 6 y la parte lineal afín también idealmente lo podemos o por simplicidad la podemos considerar con solo una entrada en el tercer estado y definiendo una función de conmutación sigma igual se puede diseñar a priori siguiendo por ejemplo la teoría presentada en la referencia 1 podemos generar atractores caóticos de múltiples enroscados ¿Cuál es la principal característica que necesitamos para que estos este sistema lineal afín pueda generar atractores multienroscados es que el operador lineal cumpla con la definición de ser un sistema inestable disipativo del tipo 1 ¿Qué quiere decir esto? Que la suma de la parte real de sus eigen valores sea negativa teniendo naturalmente dos complejos conjugados y bueno así entonces consideramos nosotros un sistema fraccionario como está descrito en 8 basado en la ecuación Yerck por simplicidad la función de conmutación vamos a utilizar la función redondeo ¿Cuál es la ventaja de la función redondeo que nos permite dividir todo el espacio en una infinidad de dominios del mismo tamaño además que nos garantiza que cada uno de estos dominios contenga un punto de equilibrio se pueden escoger los parámetros del sistema 1 a 2 a 3 tal que se cumplan este las las condiciones características de ser un sistema UDS tipo 1 y particularmente aquí estamos considerando dos cosas adicionales el orden de derivada no entero y un parámetro de control o un parámetro de infurcación alfa ¿por qué estamos considerando estos parámetros dentro del sistema? recientemente se ha publicado en algunos trabajos la forma de cómo pasar de un sistema multienroscado a un sistema fraccionario mediante dos mecanismos que vamos a platicar un poquito más adelante el primero consiste de forma general en modificar un sistema de orden entero mediante un parámetro de infurcación que modifique la estabilidad de los puntos de equilibrio y con ello también las direcciones de las variedades estables inestables asociadas a estos puntos de equilibrio mediante ese mecanismo se puede segmentar la cuenca de atracción del atractor multienroscado y generar múltiples atractores de un solo enroscado por otro lado también se ha publicado que en esta misma estructura con un operador de este con un campo vectorial de este mismo tipo considerando un operador fraccionario se puede producir un fenómeno muy similar o similar de multiestabilidad al reportado con el orden entero entonces para fines prácticos nosotros tomamos algunos de los parámetros para el operador lineal A ya reportado en la literatura y para la función redondeo si consideramos el orden de derivada igual a 1 y alfa igual a 1 obtenemos un atractor multienroscado si observamos cómo son las conmutaciones o los puntos de cruce de este atractor multienroscado en las superficies de conmutación podemos ver lo que está en la imagen en este caso tomamos dos planos de conmutación alrededor del punto de equilibrio que está situado en el origen en la parte superior tenemos lo que sería el plano de conmutación del lado derecho y en la parte inferior el plano de conmutación del lado izquierdo los puntos los cruces verdes nos representan los puntos cruces yendo de izquierda a derecha en este caso lo podríamos ver como los puntos que salen del dominio del dominio del dominio actual hacia su dominio contiguo derecho los puntos azules nos representan los cruces de derecha a izquierda igual en este plano entonces estamos viendo los puntos de salida y de retorno en cada una de las superficies que contienen al dominio si yo tomo el mismo sistema mantengo el parámetro q fijo en uno y varío el parámetro de control alfa grafico estos dos diagramas de bifurcación en el primero los máximos locales y podemos observar como los máximos locales asociados a los puntos de retorno en cada dominio de las trayectorias van disminuyendo convergiendo a una sola región del espacio alrededor del cero lo mismo puedo graficar entonces la cantidad de superficies de conmutación que se cruzan por estas trayectorias al ir variando el parámetro y conforme este va creciendo llegamos a que solo se vive en tres dominios esto que quiere decir solo se cruzan dos superficies de conmutación son las contiguas al dominio en donde yo estoy inicializando el sistema entonces este es por ejemplo el atractor que se forma específicamente para q igual a 1 y alfa 1.45 esto tomando una condición inicial cercana al 0.00 y se forma un atractor de un solo enroscado este atractor se puede mover en la región a cualquier posición a lo largo del eje x al variar la condición inicial y entonces en lugar de tener un atractor de múltiples enroscados voy a tener multiestabilidad en atractores de un solo enroscado si yo grafico los puntos de cruce en las superficies de conmutación y las comparo con las superficies con los puntos de cruce del sistema multianroscado observo esto que tienen en pantalla entonces los puntos azules y los puntos verdes son tal cual los del sistema multianroscado y los puntos rojos nos representan los cruces de derecha a izquierda en el plano derecho para la primera figura y de izquierda a derecha en ambos casos perdón los puntos rojos nos representan los cruces de derecha a izquierda y en color negro los puntos de cruce de izquierda a derecha entonces pues lo primero a notar es naturalmente se pierden bastantes puntos de cruce al modificar este parámetro de de bifurcación este entonces estamos perdiendo tanto puntos de salida como puntos de regreso y en forma simétrica o en forma de espejo este con respecto al plano derecho y al plano izquierdo ahora considerando los cambios en el en el orden de derivado disculpa que tengo un error en la presentación dejando fijo alfa igual a 1 y variando el parámetro q o el orden de integración entre .93 y 1 tomamos .93 como límite inferior dado que como nosotros queremos mantener un comportamiento inestable de forma local para cada punto de equilibrio de acuerdo al análisis de estabilidad tenemos un valor crítico donde donde estos puntos de equilibrio se vuelven estables entonces por eso trabajamos solo en esta región entonces de forma similar graficamos los máximos locales al ir decreciendo el orden de integración y observamos un comportamiento igual similar el los máximos locales van convergiendo una región este del espacio conforme voy disminuyendo q y al igual que los dominios visitados también convergen al número 3 conforme vamos disminuyendo el orden de derivada algo importante anotar aquí es que estos diagramas de bifurcación son bastante similares a los que se reportan para el sistema entero variando el parámetro alfa este es el atractor que se forma para el caso fraccionario con este en este caso q tiene el valor de punto 945 y alfa igual a 1 una disculpa aquí también tengo un error en la en la presentación y aquí están los los planos de de poincaré para el caso del sistema fraccionario también se pierden muchos puntos de de cruce como era de esperarse igual los puntos rojos representan los cruces de derecha izquierda y los puntos negros de izquierda derecha y este presentan el mismo comportamiento de como este simétrico al caso del sistema de orden entero pero algo muy importante anotar aquí en estos planos es que no sé si se alcanza a ver mi cursor en esta región si se ve el mouse este los puntos para el caso del del sistema fraccionario se mantienen en estas partes alineados con los puntos del sistema este multi enroscado cosa que en el en el para el caso de la de la multi estabilidad en el sistema entero esos puntos se ven desplazados entonces esto nos da un poquito una idea de cómo relacionar este los cambios que se generan por un sistema fraccionario comparado con el sistema entero a qué voy con esto no va a ser análogo o confirmamos que no puede ser análogo este una modificación al operador lineal en cuanto a estabilidad por orden de derivada que por un orden este fraccionario estas partes que se observan como en línea de los puntos de cruces están asociadas a las variedades inestables del sistema entero sin embargo en el sistema fraccionario no podemos hablar geométricamente de cómo están ubicadas las variedades al no conocer cómo se transforma el sistema sin embargo una idea que nos dan estos estos resultados o estos análisis es que la orientación al menos de lo que pueden ser las variedades inestables de un sistema fraccionario no se ven afectadas por el por el cambio de orden de derivada entonces bueno pues como conclusiones de de la plática este estamos hemos analizado la multiestabilidad el fenómeno de multiestabilidad mediante dos mecanismos tenemos un parámetro de bifurcación en el campo vectorial y este el otro mecanismo es el orden de integración del sistema bajo ambos mecanismos se puede alcanzar un comportamiento multiestable el cual es muy similar pero sin embargo al analizar un poco la dinámica de ambos sistemas nos damos cuenta que no podemos este relacionarlos directamente los cambios de estabilidad o en este caso el operador fraccionario a un cambio paramétrico en el campo vectorial son algunas de las referencias utilizadas este para la presentación y para el trabajo y pues muchas gracias por su atendición si hay alguna pregunta o comentario muy bien agradecemos mucho al doctor Héctor Hilari por su valiosa contribución ahora abrimos el foro para ver si alguien tiene alguna pregunta o inquietud que le gustaría externa al doctor Héctor pero revisando el chat en youtube todavía no tenemos nada ninguno de los que estamos aquí dentro de la sesión alzado la mano si no a mí me gustaría preguntar Héctor ya que si los dos caminos nos llevan a Roma podría significar que si no hay una relación directa pero si existe algún tipo de relación entre el cambiar el orden de derivada contra cambiar algún parámetro en el sistema naturalmente tal vez podría ser un estado inicial de investigación no sé es algo que estamos tratando de descubrir o sea cómo relacionar estos digo al trabajar con sistemas lineales lineales afín se puede relacionar este pensamos de forma más sencilla los cambios de estabilidad asociados a los sistemas entonces es muy fácil en valores y este y la modificación para el caso fraccionario del espacio en donde se define la estabilidad pero parte de la dinámica una vez este que se tiene este cambio va a estar dada por principalmente la localización de las direcciones asociadas a las variedades estables y inestables del sistema esa es la parte que todavía es un tema de búsqueda es un tema de trabajo porque todavía no entendemos cómo se deforma en este caso el espacio debido al uso de la derivada fraccionaria podríamos pensar idealmente que la deformación debido a una derivada fraccionaria podría ser lineal y a qué me refiero con lineal a que sólo cambiaría la pendiente de estas direcciones o higien direcciones sin embargo este muy probablemente saludable sería que fueran lineales pero de varios trabajos que hemos estado realizando tenemos la ligera sospecha de que esta deformación no es lineal no puede puede presentar este o llevar en realidad a que la derivada fraccionaria modifique en cierta forma no lineal al campo vectorial o al flujo en un sistema que de todos modos tiene un comportamiento lineal me parece bastante interesante la aproximación y ojalá tengamos noticias futuras de ti donde nos puedas decir muchachos he descubierto la relación directa entre el cálculo fraccionario y una derivada de orden al menos ojalá para sistemas lineales ojalá ojalá y lo alcance a lo este alguien más que tenga algún otro comentario o inquietud para Héctor déjenme revisar en el chat en youtube no al parecer dejaste a todos sin palabras Héctor están terminando de digerir las agradables noticias de que podemos obtener el mismo comportamiento también en sistemas de orden fraccionario pero esperamos tener futuras colaboraciones de los de los que nos están viendo y los que nos están los que están aquí para poder enriquecer estas investigaciones que estás desarrollando le agradecemos nuevamente la plática y y nada gracias gracias para continuar entonces con el programa damos la bienvenida a José de Jesús Barba Franco él es estudiante del doctorado en la universidad de Guadalajara Pulagos anfitrión de de L. Diezca y nos va a dar una plática titulada dinámica de una anilla de tres osciladores Dufin y estables acoplados unidireccionalmente caso con derivadas de orden fraccional Chuy ¿estás listo? Sí gracias por la introducción José Luis este pues como comentó mi estimado colega el doctor José Luis este hoy en el marco del segundo encuentro para la divulgación e investigación del estudio de sistemas complejos y sus aplicaciones voy a platicarles un poco sobre un estudio que estuve realizando en colaboración con el doctor Luis Armando Gallegos del centro universitario de los lagos que no lo veo presente y el doctor River Jaimes que está presente en esta sala este bueno si me dan chance vamos a pasar a lo que nos interesa esta plática está dividida en cuatro secciones primero les voy a dar una breve introducción para después pasar a platicarles sobre el modelo que hemos propuesto y unas soluciones que hemos encontrado y en la última sección haremos un repaso de lo que aquí veremos a manera de conclusiones es importante lo que han comentado tanto el doctor Héctor como el doctor Oscar anteriormente ya que es la base del cálculo fraccionario en la que yo me he basado yo no he puesto tanto lo que es la introducción o los conceptos básicos del cálculo fraccionario pero me alegro mucho de que ellos hayan hablado porque nos ayudará a entender un poquito más lo que aquí les voy a presentar incluso hasta mí porque es un tema bastante interesante y no tan sencillo de comprender bueno primero que nada ¿qué es un oscilador Duffin? pues un oscilador Duffin es uno de los sistemas no lineales mejor conocidos en física y matemáticas que fue propuesto por George Duffin a quien se le debe su nombre también este oscilador ha sido utilizado en diversas en diversas áreas para describir de estas oscilaciones forzadas en problemas de ingeniería también para modelar sistemas no lineales como circuitos no lineales o superconductores paramétricos entre otros solo por dar algunos ejemplos el modelo del oscilador Duffin está dado por esta ecuación o la ecuación uno donde omega sub cero al cuadrado es la frecuencia al cuadrado alfa representa el coeficiente de amortiguamiento delta es la parte no lineal del sistema y todos son números reales para esto ahora el Duffin es conocido porque puede presentar biestabilidad para ciertos valores de los parámetros y esta biestabilidad está representada por sus puntos de equilibrio en los cuales están expresados en esta ecuación de la parte inferior de la diapositiva el Duffin en la literatura ha sido utilizado para implementaciones físicas en experimentos de laboratorio tales como se muestran en el libro de Virgen y algunas otras publicaciones y también ha sido utilizado de manera particular para estructuras delgadas que se pueden deformar usando cargas de estos interruptores electromecánicos acumuladores de energía circuitos electrónicos y sistemas ópticos entre otros hay mucha literatura de donde se ha usado el Duffin para diferentes propósitos en las redes complejas no es la sección también ha sido utilizado y que como es parte del contexto de este trabajo pues vale la pena dar un poquito de ejemplos por ejemplo Foiling en el 2005 hizo un análisis de la dinámica y estabilidad para un anillo de osciladores Duffin monoestables excitados externamente también nosotros recientemente en este año hemos hecho un estudio dinámico del análisis de un sistema de tres osciladores Duffin acoplados en anillo unidireccional pero con el parámetro de control que es el amortiguamiento que depende del tiempo bueno también el cálculo fraccionario como ya lo mencionaron en los dos expositores anteriores tiene relevancia en los últimos años ha sido utilizado bastante o tiene bastante auge y pues ha utilizado para modelar sistemas mecánicos electrónicos biológicos financieros entre otros y también ha sido utilizado incluso para modelar la dinámica de la evolución de enfermedades dentro de una población incluyendo el COVID-19 que es un tema bastante reciente ¿no? y actual bueno en este trabajo nosotros hacemos una extensión del trabajo que hicimos anteriormente pero ahora nuestro parámetro de control es el orden fraccionario para este caso tomamos primeramente el orden fraccionario como parámetro de control y para algunos valores diferentes de la fuerza de complemento nuestro modelo este es el anillo midireccional de tres osciladores Duffin idénticos tenemos las ecuaciones correspondientes al anillo donde omega sub cero al cuadrado delta alfa y sigma son la frecuencia al cuadrado el coeficiente de nonlinearidad el amortiguamiento y la fuerza de acoplamiento respectivamente y q1 representa el índice o parámetro del orden fraccionario si queremos resolver el sistema de ecuaciones anterior podemos transformar el sistema 2 como el sistema que se muestra en la ecuación 3 donde tenemos estas restricciones que son importantes y están basadas en lo que ya comentaron los dos expositores anteriores en el operador de Caputo y demás entonces si queremos resolver numéricamente este basándonos en el operador de Caputo y la derivada del ecnico propusimos este algoritmo y para las soluciones pues hemos utilizado este set de condiciones iniciales y los valores de los parámetros tomamos al coeficiente de nonlinealidad delta como 0.5 y omega sub cero al cuadrado que representa la frecuencia como como menos 0.25 ya que estos valores en específico nos hacen que el sistema Dufin sea bien estable hemos tomado cuatro valores diferentes de la fuerza de acoplamiento hemos variado el orden fraccionario de 0 a 2 y hemos utilizado tres arreglos de condiciones iniciales diferentes las primeras dos son fijas la última son condiciones iniciales aleatorias cabe recalcar que x sub u representa el punto fijo positivo o uno de los posos de potencial o estabilidad y el x sub t representa el punto fijo negativo si hacemos un análisis general primero con un diagrama de bifurcación donde estamos tomando los máximos locales de la variable x 1 en función del parámetro de orden fraccionario tenemos lo siguiente partiendo del orden de fraccionario entero q igual a 1 q igual a 1 y hacia la izquierda tenemos lo siguiente tenemos la existencia de un punto estable en la región de 0.28 y 1 que se muestra aquí y en los exponentes del apuno en negro tenemos para condiciones iniciales fijas y en rojo para condiciones iniciales aleatorias tenemos que los valores de los exponentes del apuno son negativos cercanos a 0 si disminuimos un poquito más lo que es el orden fraccionario podemos notar que en q 1 igual a 0.272 vía bifurcación de hot tenemos la aparición de un ciclo límite el cual se refleja en los exponentes del epuno al convertirse en 0 nuevamente si disminuimos un poco más obtenemos una segunda bifurcación de hot en la cual en 0.264 vemos nacer un torus 2D para después convertirse en una tercera bifurcación de hot en un torus 3D para un valor de 0.24 el torus 3D coexiste en un intervalo entre 0.216 y 0.24 del orden fraccionario si disminuimos un poco más en un valor del orden fraccionario 0.2 vemos la aparición de una región caótica que después se viene a convertir en hipercaos porque hipercaos porque todos los exponentes de la puno que no están en esta figura son positivos es por eso que hablamos de hipercaos es importante mencionar que tenemos un comportamiento similar haciendo un análisis del orden fraccionario entero hacia la derecha también tenemos la misma ruta desde un punto estable hasta el hipercaos lo anterior se hizo un análisis de manera general pero ahora pasemos a los casos particulares primero para un valor de 1 igual a 0.8 vemos aquí como la evolución temporal va hacia un punto estable que se ve reflejado en la serie temporal además que en la figura 2 vemos el espacio de fase o retrato de fase de las variables x1 y su derivada y1 donde este punto se representa a manera de un punto en el espacio de fase en 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 la figura 3 tenemos la sección de point aré donde también vemos un punto y en la última figura la figura 4 tenemos el espectro de frecuencias o transformada de curia para el valor 1 igual a 0.272 vemos la aparición de un ciclo límite que se manifiesta en la serie temporal a manera de una oscilación periódica en el espacio o retrato de fase podemos ver una órbita cerrada y en la sección de poincaría vemos un punto que no indica una sola frecuencia de oscilación dominante que se ve de manera clara en el espectro de frecuencias ahora para un valor más pequeño vemos igual a 1 igual a 0.264 vemos una oscilación cuasi periódica donde esto se forma un torus 2D en el retrato de fase y vemos una serie de puntos que forman una trayectoria cerrada en la sección de point peré lo cual podemos identificar en el espectro de frecuencias dos frecuencias dominantes que se ven reflejadas también en la serie temporal ahora para otro valor más pequeño en 1 igual a 0.216 vemos un torus 3D que se refleja se ve de manera clara más bien en el espectro de frecuencias donde vemos tres frecuencias dominantes después tenemos la aparición de caos donde ya no vemos un patrón claro que se repita en la serie temporal vemos que se va llenando el retrato de fase vemos una mayor cantidad de puntos en la sección de punca y vemos un gran número de frecuencias que pelean por dominar dentro del espectro de frecuencias y después vemos la aparición del hiper caos que se representa a manera de un lleno total en el espacio de fase tenemos una gran cantidad de números un ensanchamiento en las frecuencias y bueno un fenómeno interesante que vimos es que o un notable cambio que encontramos es que en este sistema dinámico para el intervalo de valores que compone entre 0 y 0.008 del valor del orden fraccionario hemos encontrado un atractor caótico transitorio que se ve representado en la figura A donde de este atractor caótico hemos extraído dos pequeños fragmentos de la serie temporal en el B podemos ver una parte caótica y en la parte C una parte cuasiperiódica o comportamiento cuasiperiódico esto se explica desde que la función Q1 o la Q2 perdón es función de Q1 que son el orden fraccionario debido a la restricción que les mencioné cuando les vi a conocer el sistema de ecuaciones entonces nos queda esto que Q2 es igual a 2 menos Q1 entonces el término Y es sub M donde M es 1 2 y 3 que representan a los tres osciladores dukein idénticos de este sistema de ecuaciones se convierte en X sub M cuando el valor del orden fraccionario Q1 se aproxima a 0 debido a esto entonces YM tiende a X sub M entonces a consecuencia el sistema se convierte en un en un de este el sistema que es disipativo se convierte en uno conservativo entonces esto a consecuencia trae el caos transitorio y pues aquí podemos verla en la figura la serie temporal donde pues constantemente está cambiando de manera abrupta a tractor caótico y a tractor cuasiperiódico que coexisten dentro de la misma serie bueno también para el mismo valor de perdón no dije que valor de sigma estaba usando el valor de la fuerza de acoplamiento todos los anteriores análisis que he hecho o mostrado todos los resultados son para un valor de 0.0015 y también notamos que usando los tres arreglos de condiciones iniciales que propusimos en un principio en los dos primeros de manera fija y el tercero con condiciones iniciales aleatorias hemos encontrado lo siguiente en negro vemos las soluciones para cuando utilizamos alguno de los de las configuraciones de condiciones iniciales fijas y en rojo para las condiciones iniciales aleatorias para un valor del valor del orden fraccionario Q1 igual a 0.8 podemos ver la coexistencia de dos puntos estables que se ven reflejados en el espacio retrato de fase como el punto rojo para las condiciones iniciales aleatorias y en el punto negro para las condiciones iniciales fijas ahora para otro valor podemos ver que para 0.272 obtuvimos la aparición de un ciclo límite para condiciones iniciales aleatorias y la coexistencia con el ciclo límite de dos diferentes puntos fijos uno en negativo y uno en positivo que son los puntos fijos que encontramos en un principio en la figura C podemos ver la sección de puente donde tenemos tres puntos los dos que representan los puntos fijos y uno tercero que representa la frecuencia del ciclo límite también encontramos la coexistencia de dos puntos fijos estables con un toro 2D usando las diferentes configuraciones de condiciones iniciales y también vimos la coexistencia de dos toros 2D diferentes se nota en la serie temporal tienen una forma diferente el espacio de fase toman un espacio de fase diferente y esto se ve de manera clara en la sección de puente ya que las trayectorias cerradas que forman cada uno de los atractores no son iguales esto para un valor de 0.224 que es el orden fraccionado también tomamos otros valores de la fuerza de acoplamiento para 0.354 que es la figura A 0.5 que es la figura B y 1.078 que es la figura C cabe recalcar que para cuando hicimos las soluciones con el orden entero para estos valores obtenemos ciclo límite en toros 2D y toros 3D respectivamente figuras A, B y C entonces si hacemos un análisis similar al que se hizo para el anterior valor de la fuerza de acoplamiento y partiendo desde el orden fraccionario 1 tenemos la existencia de un ciclo límite para el caso de 0.354 que después se convierte en un toros 2D toros 3D caos hipercaos y caos transitorio ahora para el caso B que tenemos a partir de la fractancia del orden fraccionario 1 que teníamos un toros 2D vemos la conversión a un toros 3D caos hipercaos y caos transitorio y de igual manera para 1.078 tenemos ahora un toros 3D que se convierte rápidamente en caos hipercaos bueno a manera de conclusión este aquí lo que hemos encontrado aquí es que hemos estudiado la dinámica de un anillo unidireccional de tres osciladores dupin acoplados y estables modelados con el orden fraccionario o ecuaciones de orden fraccionario donde el orden fraccionario y la fuerza de acoplamiento fueron los parámetros de control y fueron analizados con series temporales espectro de frecuencias secciones de poncaré y exponentes de liapuno también hemos demostrado una ruta desde un punto de equilibrio hasta el caos hipercaos pasando por una serie de bifurcaciones de toro con respecto al orden fraccionario y también hemos confirmado la existencia de una onda rotante que se propaga a lo largo del anillo de osciladores que puede ser periódico o casi periódico o caótico se me olvidó mencionar eso pero hemos encontrado la existencia de la onda rotante que es una nueva serie temporal por así decirlo que envuelve a la serie temporal cuando tenemos atractores del tipo periódico cuasi periódico o caótico y también encontramos que la dinámica usando derivadas de orden fraccionario es mucho más extensa mucho más rica tiene más dinámica que cuando se hace un estudio similar con el orden fraccionario entero con el orden entero perdón aquí podemos ver la coexistencia de diferentes régimes en particular vemos la coexistencia de puntos fijos ciclo límite todos los 2D3D caos hipercaos que dependen de las condiciones iniciales el orden fraccionario y la fuerza de coplamiento y aquí tengo algunas de las referencias que se usaron para esta presentación de trabajo este por mi parte es toda ahorita si tienen preguntas muy bien muchísimas gracias por tu presentación muchas felicidades por la por la publicación y los resultados alcanzados hasta el momento no sé si alguien tenga alguna pregunta aparecía por ahí la mano alzada del doctor Ríder no sé si tenga algún comentario o haya sido error de dedo hola hola creo que más como comentario acá en este trabajo por ejemplo el el observador es un sistema que si quieres que oscile tienes que convertirlo en un sistema autónomo para un sistema que dependa del tiempo este sistema sin modulaciones punto fijo necesitas una modulación externa para poderlo convertirlo que oscile entonces en la configuración que trabaja José de Jesús Chuy la idea de este tipo de configuración el tipo de configuración el tipo anillo haría las veces como si fuese una fuerza externa entonces hace que se oscile comienza a oscilar digamos autónomamente se oscilación lo que se conoce entonces esa propagación es una onda rotante como la que se ve en sus trabajos depende del tipo de valor fraccionario encontramos varias varias coexistencias de onda rotante por ejemplo con ciclo con punto fijo de onda rotante con ciclo límite y esto confirma estos resultados confirman ese teorema lo que saca la ruta a caos por toros sucesiva tienes una sucesiva bifurcación de hop bifurcation pasas a dos toros tres toros luego llegas a tener caos hasta hipercaos que se ha encontrado acá mi pregunta es en cálculo entero se encuentra este trabajo de ruta caos por toros caos por toros ya en el mundo real la pregunta es necesario en cuestiones reales física real es necesario que llegue a una derivada entera para que se produzca un determinado fenómeno físico o actividad física o de repente estamos nosotros demasiado encuadrándonos que si es entero solamente tiene interpretación física y si no es entera si es fraccionaria será matemáticas no entonces no hay concluencia le haga mucho que no es interpretación que no no se puede interpretar físicamente pero con estos resultados estamos demostrando que ese mismo fenómeno que encontró Landau que es un teorema de turbulencia es un artículo que se necesita bastante que lo encontramos también llegamos a corroborar que ese fenómeno también lo encontramos con cálculo fraccionario ya entonces y además con mucha más riqueza dinámica tiene otras se manifiesta por ejemplo ahí mostró en forma completo de José de Jesús no sé si mostraste caos transitorio si si lo mostré si mostré déjeme le pongo la diapositiva no caos transitorio entonces que eso no se lo ve por ejemplo cuando no se ve mucho cuando estás trabajando con con derivada entera entonces bueno era como bueno era como comentario si bueno eso es todo José de Jesús alguna pregunta que quieren hacer agregar muy bien agradecemos al doctor Ríder por su comentario y le damos la palabra al doctor Gilardi que tiene ahí alguna pregunta gracias este muchas gracias por por la presentación está digo bastante interesante es también un problema que nos puede permitir entender muchas cosas incluso cómo sincronizan sistemas fraccionarios y mi pregunta va más para la parte de digo aquí vemos en muchas ocasiones es más fácil primero abordar los problemas de forma numérica que de forma teórica no sé si nos puedan comentar algo platicar algo de cómo podemos analizar la sincronización de sistemas fraccionarios de forma teórica si aplican las mismas teorías para los sistemas enteros o qué se puede usar en estos casos bueno voy a responder si me equivoco le voy a pedir apoyo al doctor reader este bueno en parte lo que observamos también aquí no lo muestro porque había ensayado y me llevaba bastante tiempo entonces quise cortar un poquito más mi presentación al final me llevé mucho menos de lo que esperaba pero también hicimos un análisis en el que fijamos el orden fraccionario para diferentes casos y variamos el parámetro de acoplamiento la fuerza de acoplamiento entonces observamos que para valores del orden fraccionario cercanos al orden íntegro o al orden entero tenemos como un comportamiento que se asemeja mucho a cuando hacemos el estudio para el orden entero entonces podría que si se pueda hacer el análisis de sincronización similar al que se hace con el orden íntegro cuando se hace con orden fraccionario y pues no sé si el doctor River quiera aportar o corregirme si es que me equivoqué tan con la pregunta que hace Héctor analíticamente no no lo trabajamos sinceramente no lo hemos no nos hemos preguntado hacerlo analíticamente entonces te diría que por el momento no lo sabemos si muchas de las herramientas que nosotros trabajamos es parte numérica datos numéricos y analizar todas las herramientas de sincronización la parte analítica por ejemplo acá Master Stability Function no sé si puedes aplicar para tres ecuaciones para tres números dos no sé si ya habrá si quieres para más dos o más cositas puedes usarlo bueno una herramienta es Master Stability Function no sé si hay trabajo de Master Stability Function desde el cálculo fraccionario la parte analítica sí pero no no hemos trabajado Héctor sí bueno me gustaría agregar que también lo hemos platicado y si queremos hacer pues un trabajo a futuro acerca de esto hemos estado bueno hemos estado haciendo como algoritmos de hecho tenemos algunos algoritmos que podríamos implementar para hacer este este análisis pero no lo hemos hecho para estos casos en particulares queda como un trabajo prometedor para futuro que esperemos pronto poder realizar sí gracias en realidad mi pregunta yo he visto yo no he trabajado con sincronización de sistemas fraccionarios y en realidad he visto muy poco sobre sobre cómo garantizar la sincronización y en general es sobre el sistema ya definido no una teoría que pueda englobar este dinámica fraccionaria y el estudio de la sincronización con dinámica fraccionaria en ese sentido iba más mi pregunta si ustedes ya habían profundizado un poco más en ese tema digo porque en realidad es un tema bastante complejo es un tema abierto cómo estudiar la sincronización de estos sistemas y en ese sentido iba más que nada mi pregunta pero muchas gracias pues gracias creo que me fui hacia otro lado ay disculpe muy bien entonces agradecemos también la participación del doctor Héctor como spoiler les podría decir que ese precisamente ese tema que está tocando Héctor lo empecé a abordar en uno de los últimos trabajos que hice aquí en mi instancia postdoctoral en el CISESE estando ya próximo a publicarse entonces espérenlo ahí pueden ver ahí algo de esto agradecemos y felicitamos nuevamente a Jesús por el trabajo desarrollado esperamos saber más de ti en un futuro una vez que termines el doctorado yo creo que vas a tener una muy fortífera carrera muchas gracias José Luis para con esto terminamos la sesión no tenemos ninguna otra plática programada en la sesión me gustaría cerrar para aquellos que nos están viendo en YouTube y aquellos que todavía o apenas son sus primeras aproximaciones al cálculo fraccionario me gustaría que se llevaran el mensaje de se puede utilizar el cálculo fraccionario desde la perspectiva en el que hacer científico e ingenierir no solamente viéndolo como una herramienta matemática o no necesitamos ser un matemático notable para poder utilizarlo como nos lo demostró la primera ponente voy a omitir el nombre para no regarla lo podemos aplicar en el desarrollo de controladores como nos lo presentó Oscar lo podemos utilizar en el desarrollo de observadores y estimadores como nos lo mostró Héctor lo podemos usar en el estudio y caracterización de sistemas dinámicos y como nos mostró Chuy podemos encontrar una mayor riqueza dinámica en sistemas números pero eso también es extrapolable a sistemas físicos podemos construir osciladores podemos construir controladores podemos construir observadores aplicables en la electrónica robótica telecomunicaciones criptografía que son aplicables a nuestro entorno y que si lo vemos desde la perspectiva del ingeniero tienen la facilidad de ser algo tangible y que no solamente lo estamos abordando de una forma teórica no confundamos el decir que no tenemos una interpretación física o geométrica del cálculo fraccionario con que no tenga una materialización o una aplicabilidad física en el entorno que nos rodea de esta misma área es un área abierta existen muchos problemas por resolver varios de los que estamos aquí estamos tratando de picar piedra y viendo a ver qué es lo que sale entonces no duden en acercarse con cualquiera de nosotros contactar al comité organizador para poder buscar futuras colaboraciones o trabajos en investigación en el tema con esto entonces cerramos la sesión tenemos ahora un receso para que puedan tomar una taza de café una cafetería que más les convenga y regresamos a las 12 si regresamos a las 12 con la sesión de aplicaciones y modelado de sistemas reales a cargo de el doctor Juan Hugo García López sin más entonces damos por terminada la sesión recordemos que habrá una sala diferente para poder entrar a la siguiente sesión y esta estará por cerrarse en unos momentos agradecemos a todos los asistentes a todos los panelistas y a Evelyn que se encuentra detrás de los controles haciendo todo esto posible muchísimas gracias y los esperamos de vuelta a las 12 de hoy